bienvenidos amigos de argentinos semana de argentinos semana de bichos lauría no bella mi nombre aquí en el youtube oficial del club a foto oficial recuerden suscribirse al canal nos volvemos a ver después de un receso fue más de una semana casi un mes argentinos vamos a tener aquí cuando también un pequeño destazo hemos jugado mucho tenemos todas las previas se viene mucho por delante estamos a martes y ya en dos días arranca la participación argentino sigue va a ser el partido que abra o realude el torneo de cara aquí a fin de año así que también un merecido descanso porque hubo grandes novedades un mercado de pases muy tranquilo en general argentina y también argentinos solamente por el momento con una alta y una baja así que bueno un equipo de lo que está bien formado argentino que uno veía el plantel no faltan jugadores al contrario digo que tiene incluso algunas fotos alguna sobrepoblación porque tiene variedad en el buen sentido así que vamos a ver que vamos a hacer una repasada de lo que fue esta pretemporada o esta mini pretemporada de mitad de año y vamos a hablar obviamente de todo lo que se viene con quien con mi compañero señor javier ramízar cómo anda todo bien labreano bella gusto saludar a usted a la gente de argentinos en esta vuelta de argentinos play en la semana de argentinos hemos tenido algunas semanas de receso por la copa américa así que volvemos campeones de américa nuevamente argentina ha logrado un nuevo título con nuestros nicolás gonzález y alexis macaistra a los que saludamos y felicitamos por por el logro obtenido así que bueno otra vez argentinos juniors siendo cuna de dos surgidos de la cantera para tener un nuevo pero esta vez nivel americano para la selección argentina en lo que respecta al fútbol local vuelve con todo el torneo de primera división ya pasó mañana arrancamos va a haber varias fechas en poco tiempo ahora y después vamos a tener unas semanas entre comillas tranquilas porque va a haber solamente un par de fechas entre semanas para fin de año porque porque a partir de septiembre hay fecha fifa en septiembre en octubre y en noviembre por lo cual hay tiempos lógicos para jugar todo lo que queda hasta fin de año el 15 de diciembre termina el torneo a la semana siguiente se va a jugar lo que sería el trofeo de campeones entre el campeón de la copa de la liga estudiantes y el que venza o se quede con el torneo de primera división y veremos qué pasa con los cupos de copa libertadores copa sudamericana para 20-25 y como bien dijo el abreno bella mercado de pases activo queda mucho tiempo por delante 45 días hasta el 31 de agosto los clubes pueden incorporar y se pueden ir jugadores por lo cual va a correr mucha agua bajo el puente tenga paciencia porque esto recién empieza bueno hablemos de argentinos y hagamos un poquito un raconto de todo de reserva a primera los chicos que ya se han sumado de manera definitiva por lo menos lo que han hecho la pretemporada y que van a ser parte del plantel profesional son Facundo Váez fueron Facundo Váez por dicho aquel extremo que debutó en el partido con nacional de paraguay que lo hizo bastante bien y que estuvo minutos en los partidos occidentes Gaby Rocha Uriel Sosa y Franco Vázquez recordemos que Gaby Rocha es volante creativo o mixto es procedente de Brasil así que para aquellos que no lo han visto y Uriel Sosa y Franco Vázquez son centrales Uriel Sosa y Franco Vázquez son centrales Uriel Sosa ha ido al banco ya en alguna oportunidad Franco Vázquez también hizo su debut en aquel partido con nacional de paraguay la salta una sola o la alta hasta el día de la fecha falta y todavía se puede poner algo más es Francis Macalister que vuelve a argentinos ¿verdad debe ser para su tercer ciclo? Correcto, el tercer ciclo sí, corresponde decir tercer ciclo sí señor Perfecto, había salido en aquel momento unido, bueno el nuevo jugador de la institución argentinos además va a retener el 50% de los derechos económicos ya que quedó libre digamos recibió patrulleros de Córdoba y firmó contra otros al 31 de diciembre del 2026 bajo el esquema contractual de productividad y puede ver una nota muy interesante que ha hecho una de nuestras compañeras Juliana Pascuali en este mismo canal y que seguramente en la descripción estará el link por si quieren revivir este momento y la baja hasta aquí es la de Damián Batagini que fue cedido a préstamo a Instituto de Córdoba, tipo que dirige Diego Dabobis que lo conoce de su pasión argentino hasta el 31 de diciembre de 2026 y no leí mal son dos años y medio hasta aquí con una opción de compra por el 70 por ciento del paso así que esos son los movimientos dentro del plantel se suman algunos chicos en algunos puestos importantes sobre todo el de Baez que ya venía teniendo minutos, suman dos centrales más, un mixto, se resuma a Francis McAllister y la baja ya confirmada de Damián Batagini. Hay uno que no va a estar para el comienzo del torneo y que tiene que ver digamos por una buena noticia que es Luciano Bundú que fue convocado a la selección argentina es un 23 para disfrutar los Juegos Olímpicos de París obviamente 20-24 un premio más que merecido debido a lo que había sido su participación en el Preolímpico allá por los meses de verano así que no va a estar a disposición del plantel profesional ¿por cuántas semanas aproximadamente, Javi? El torneo termina la segunda semana de agosto el torneo preolímpico empieza el 24 de julio y termina el 13 de agosto por lo cual si a la Argentina le va bien son más o menos cinco fechas que no vamos a contar con Luciano Bundú y el otro que no va a estar es Tobias Palacio por el sub-20 que ha sido convocado para jugar el histórico torneo de la Alcudia donde en cierto modo comenzó una buena gesta Leonel Scaloni donde dirigió la selección argentina por primera vez por decirlo de alguna manera le fue bien, salió campeón y después de ahí se quedó con ese lugar en forma interina primero y mire lo que ha logrado después Copa América finalísima Copa del Mundo y otra vez Copa América así que bueno, ojalá que Tobias Palacio su presentación en el torneo de Alcudia para los argentinos ya a mediados de agosto perfecto perfecto hablando de selección recordemos que este último domingo o ya el lunes puntualmente se consideró campeón Alexis McAllister y Nico González en la Copa América de Estados Unidos 20-24 dos jugadores surgidos de la institución bueno ni hablar que el técnico rival era Néstor Lorenzo también surgió entre argentinos cuántos jugadores o cosas felicitamos obviamente a los dos campeones y qué raro también ver a Camilo Vargas que no tuvo un buen paso por argentinos siendo el arquero de la selección colombiana bueno cosas que pasan Argentina se conservó campeón también felicitamos hacemos extensivos los saludos para aquellos campeones Nico González es bicampeón de América recordemos que había estado en Brasil 20-21 y bueno Alexis también ha sido campeón del mundo en Qatar 20-21 siguiendo un poquito con la tonalidad del plantel profesional se han jugado tres amistosos con buenos resultados hay que decirlo el primero fue contra Sarmiento perdón en el centro profesional Daniel Batista que jugaron dos tiempos de 45 minutos en el que fueron alternando los jugadores y los equipos entonces vemos algunas fotos de fondo Tabundúa jugador de Estano por ejemplo fue justamente goles fue empate perdón uno a uno con goles de Luciano Bundú para el bicho y Ezequiel Naya para la visita el segundo de los amistosos en este caso fue a Porta Serrase en el 6 en el predio de Boca contra el CNS y fueron dos triunfos en este caso para el bicho el primero 1-0 digamos en ambos de los dos partidos que jugaron en una modalidad de dos partidos de 70 minutos el primero tendría que ser aquellos más titulares aunque obviamente también hubo bastante variabilidad ganó con gol de Francisco Álvarez y para los suplentes el gol lo hizo Diego Porcel y el último de los de los amistosos del bicho fue justamente en el día de Orlando Maradona que hizo que sea de paso se ha terminado el montaje de la estructura del techo seguramente ahora tenemos alguna otra imagen que jugaron dos partidos de 90 minutos el primero de ellos empató 0-0 mientras que en el segundo el bicho ganó 3-1 con dos goles de Santiago Montiel y uno de Mateo y a Chávez en este encuentro les cuento que Agustín Manchau le tuvo un penal a Julio Bufarín y quiero antes terminar con el plantel hablar un poquito de las obras que está quedando realmente maravilloso todo lo que es la estructura del techo de la preciera de Gavilán y le quiero contar que avanzan las obras en el CESPA que es el lugar de nuestros inferiores se está haciendo un nuevo sancionamiento para más de 100 vehículos y el mismo tendrá su ingreso finalizado por la fuente y por riestra al lado de lo que es la cancha número 1 aquella cancha más histórica del predio y hablando de CESPA y ya hoy estoy con un rally importante les quiero comentar que hubo renovaciones y extensiones de contrato dentro del plantel profesional y de cara a lo que viene Ariel Gamarra aquel chico que ha debutado en este semestre que venía jugando como central en reserva que lo ha hecho muy bien como número 5 en primera de hecho recordemos que es número 5 igualmente extendió su vínculo con la institución bajo el esquema contractual de productividad hasta el 31 de diciembre del 2028 y Thiago Santamaría otra de las grandes transpariciones del bicho lo ha hecho en las mismas condiciones y por la misma fecha diciembre de 2028 dos jugadores que realmente fueron dos de las grandes apariciones de argentinos en este último semestre bueno lo dejo hablar un rato a usted si quiere para alternarnos un poquito cuéntenos un poquito quiere comenzar que arranca el torneo de reserva le voy a ir con todo eso le voy a empezar con el torneo de reserva que arranca mañana mañana miércoles va a estar jugando argentinos en el debut del torneo de reserva otra vez como en la primera parte del año dos zonas de 14 equipos los primeros ocho van a playoff y el que vaya prevaleciendo en estos playoffs va a ser el campeón argentino se integra a la zona 1 con Atlético Tucumán Banfield Barraca Central Belgrano de Córdoba Gimnasia Grima La Plata Independiente de Rivalde de Mendoza Instituto Racing Deportivo Riestra River Rosario Central San Lorenzo y Ueles lo mismo para equipos del torneo pasado y debut el miércoles como local en el predio del Cefa a las 15 horas contra Banfield usted lo va a poder ver como siempre en LPF Play la página de la liga profesional donde pasan todos y absolutamente todos los partidos de reserva de todos los equipos de la primera división del fútbol argentino así que ahí va a poder ver a los futuros chicos de primera división a los que seguramente el año que viene van a tener más minutos en el equipo de primera división de Argentinos Juniors Llega el punto deportivo y ahí vamos a empezar con el fútbol de salón el fútbol 5 argentino se ha jugado varias fechas tanto masculino como femenino le comento que en la última semana el masculino cayó derrotado 3 a 1 contra Nueva Estrella como local en el microestadio en la próxima que es la 19 va a jugar como distante de Platense le fue un poquito para atrás ahora los varones del futsal que venía muy bien en la primera mitad del año ahora decayó en un poquito River está puntero con 38 Alvear tiene 36 Estrella de Boedo 35 argentino está en el noveno lugar con 25 buscando un lugar en los playoffs por el ascenso a la primera división del futsal masculino mientras que el femenino jugó hace unos días por la fecha 17 contra Nueva Soul Boys de Rosario también como local en el microestadio y fue caída por 4 a 2 en la próxima va contra Nueva Estrella como visitante orientación juvenil está Puntelo con 39 camioneros 38 Deportivo Morón 37 las bichitas del futsal femenino están en el puesto 11 con 16 unidades recordemos que habían empezado bastante irregular su andar en esta temporada 20-24 del torneo de primera B han remontado bastante están en el puesto 11 sobre 16 y buscando arrimar un poquito más para entrar en los playoffs para el ascenso a la primera división del futsal femenino lo último que le cuento el fútbol femenino de 11 está en plena si se quiere pretemporada de invierno para la segunda mitad del año culminó lo que sería la primera fase de lo que es la zona de clasificación de ambas ambas zonas en Argentina está la zona B la zona A tiene 11 equipos la zona B tiene 10 bueno se pusieron al día varios partidos que había pendientes en ambas zonas Argentina está en el puesto 8 con 7 unidades producto de un empate 4 perdón un triunfo 4 empates y 4 derrotas en la última jornada que fue a fines de junio Argentina se igualó 0 a 0 con Unión de Santa Fe viene liderando defensores Belgrano con 25 puntos sobre 27 posibles el único equipo al que no le pudo ganar fue Argentina en el CEFA segundo está Unión de Santa Fe con 20 Lanús tiene 19 Estudiantes tiene 18 Albois tiene 15 Rafaela tiene 10 Atlanta tiene 8 próximo rival de Argentinos el último fin de semana de este julio Argentinos 7 y Deportivo Armenio cierra 100 unidades recordemos el primero de cada zona juega a una final para ver quién asciende directo del 2 al 7 juegan los playoffs para el segundo ascenso a la primera división el octavo no juega por nada en el caso de nuestra zona el noveno va a un playoff de descenso con el décimo de la otra zona y el décimo de nuestra zona y el 11 de la otra zona descienden a la primera C del fútbol femenino Argentinos sumó muchos puntos como local no tuvo suerte como visitante así que es lo que tendrá que renovar en esta segunda mitad del año el fin de semana pasado hubo amistoso con Kimberly de Mar del Plato usted puede ver en la imagen que les estamos mostrando en el medio de la escena con la camiseta de Kimberly la puede ver a Azul Guzmán aquella jugadora enganche póngale este de argentinos en la temporada 20-21 y en la 20-22 ahí la puede ver con la camiseta verde y blanca a la Mar Platense que estuvo en Argentinos dos años y vino con el equipo de Kimberly Mar del Plato que juega en la Liga Regional de la Ciudad Feliz a jugar estos amistosos contra argentinos pretemporada en dos semanitas el fútbol femenino vuelve a jugar bueno perfecto hablemos de lo que se viene en primera división ya sabemos que el jueves nos va a ver con la previa recordemos que el partido va a ser por TNT desde las 18.45 pero TNT esperen valga la redundancia pero cuéntenme después por la fecha 6 que sigue programado ya en la vida de argentinos bueno como bien dijo la fecha 6 la hora argentinos el jueves 18 de julio 18.45 contra Tigre en el Ligo Armando Maradona va a haber partido jueves, viernes sábado y domingo y ya el martes hay fecha de vuelta la fecha 7 es en esta semana argentinos va a estar jugando contra Deportivo Riestra a las 15 horas como visitante y también abriendo la fecha número 7 va a haber partidos el martes 23 el miércoles 24 el jueves 25 y otros partidos van a terminar el miércoles 31 de julio quienes son Unión con Central y Boca con Banfield que van a jugar estas dos semanas los playoffs de la Copa Sudamericana por diecisavos de final por eso juegan su partido entre semana la otra la otra semana por la fecha 8 fin de semana de tres días sábado 27 de julio comienza la fecha 8 argentinos va a estar jugando el lunes 29 a las 21 horas en el Diego Armando Marahona va a recibir Alanuz y la última fecha programada por ahora es la fecha 9 que se va a jugar en los primeros días de agosto entre el viernes 2 y el lunes 5 argentinos va a estar jugando el sábado 3 como visitante de Godoy Cruz en el Estadio Marinas Argentinas de Mendoza va a estar visitando a las 3 de la tarde al bodeguero en la hermosa ciudad de Mendoza bueno perfecto super confirmado todo lo que se viene para adelante 4 jornadas ya con fecha y hora bueno un buen horario dentro de todo 18.45 tendrá que correr alguno tendrá que correr pero es un horario realmente cómodo para el partido contra ti y bueno 21 horas el otro partido es de local el que es incómodo de la tarde ¿no? así que 15 horas será para que lo veamos por televisión digamos de alguna aplicación o de una página pero no será sencillo el horario le digo lo último Copa Argentina se juega el último partido de 16 sábados de final el día de mañana van a estar jugando Estudiantes de la Plata y Central Coro de la Argentina nos interesa porque podría ser rival en un par de fases si tenemos la fortuna de pasar las nuestras se va a terminar con este último partido que faltaba se jugó uno la semana pasada con el triunfo de Barraca Central sobre Rosario Central 1 a 0 falta este de Estudiantes con Central Córdoba y después si van a comenzar durante el mes de agosto los partidos de octavos de final Argentinos van a estar enfrentando a Huracán ya confirmado y en caso de pasar va a visitar o a recibir o a entrar en el otro en realidad al ganador de Talleres de Remedios de Escalada que eliminó a Racing y Banfield que hizo lo propio con Independiente Rivadavia de Mendoza bueno hemos quedado súper completos gracias a ustedes por acompañarme a ustedes por estar recuerden suscribirse al canal y nos vemos pronto chau ¡Suscríbete al canal!